A más de un mes del monumental cabreo de Leo Messi, el argentino ha hablado por primera vez tras conseguir la Copa del Mundo y ha querido explicar los detalles con todo lo sucedido. Vamos por partes, Messi habló de lo que se siente ser campeón mundial. Estas fueron sus primeras declaraciones tras el Mundial de Qatar. Así mismo desveló detalles de cómo vivió durante la Copa del Mundo. Messi asegura haber estado tranquilo todo el tiempo, confiado de que por fin iba a lograr el título que le faltaba con la Argentina. Incluso cuando volvimos a Argentina no, porque estamos con la familia, amigos, verano, pero así todo cuando volvimos acá a Argentina o acá a París, y extrañábamos los días de Qatar. Yo lo puse en un posteo cuando se cumplió un mes que extrañaba a mis compañeros el día a día, la estadía en Qatar, porque realmente la pasamos muy bien, disfrutábamos de cada momento. Sacándolo dos o tres días después del primer partido que fueron duros, fue completo. El capitán del albiceleste también aclaró el gesto de Topoyillo que le hizo a Van Gaal, y por supuesto el ya famosísimo Andapa y Abobo. Sorpresivamente, Messi aseguró que se arrepiente de eso porque todo fue en un momento de calentura. ¿Y has pensado de antes? Dijiste, si hago un gol, se la devuelvo, ¿no? No, no, la verdad que no, que salió en el momento y sí que sabía todo lo que se habían comentado, lo que habían comentado antes del partido, lo que él había comentado, incluso algunos de mis compañeros me decían, viste lo que dijo, viste a propósito, viste, lo que declaró, qué sé yo, y bueno, se nos poníamos dos a cero y después, después en el momento, o no en el momento, cuando termina todo eso, no me gusta, obviamente no me gusta eso que hice, no me gusta lo que pasó después en Andapa y todo eso, pero bueno, son momentos de mucha tensión, de mucho nerviosismo y pasa todo muy rápido, no te da para pensar en nada y uno reacciona como reacciona. Y sobre la copa real y la falsa, explicó y aclaró que alzó la copa original, porque se creía que era la falsa, después en los festejos sí ya se mezcló la copa y todos andaban con cualquiera. ¿Cuánto pesa al final? No sé, porque hubo un quilombo con las copas. ¿Quién era la trucha? No, levanté la buena, levanté la buena y después en los festejos, no sé, hubo medio oliva y no sabíamos si era la verdadera o no, pero ya no importaba, en ese momento ya la habíamos levantado, yo había sido el primero con mis compañeros y es pesadita, es pesadita. ¡Gracias!